Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, bueno, sí. Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Ernesto Villa y sean todos ustedes bienvenidos a esta subida, la Casa de Locutor, la Asociación Nacional de Locutores y bienvenidos a todos los medios de comunicación esta noche. Acompañado de grandes, grandes personalidades y por supuesto de nuestra Presidente, la Doctora Rosalía Aguaún Sánchez y mi amigo, compañero locutor Augusto Augusto. Antes de que presentemos y le pasemos el micrófono a Rosy, ¿por qué no das la bienvenida? Naturalmente. Buenas noches a todos, qué gusto verlos. Un año nuevo. Felicidades. Suplica porque todos requerimos del apoyo de todos. Hay compañeros de prensa, de video que no pueden ver. Vamos a darnos oportunidad a todos, bajándonos un poquito de espacio, sentándonos o ponernos en cuclilla. En fin, que todo mundo tenga libertad de tomar sus placas, porque de eso se trata. De que todo mundo lleve su foto, etc. Así es que por favor, los que están de pie, les rogamos respetuosamente agacharse para permitir las tomas correctas. Estamos en ello. Sean bienvenidos a su casa, la Asociación Nacional de Locutores de México, que como siempre, gracias a las instrucciones de nuestra Presidente. Gracias a todos. Me da mucho gusto que estén en su casa, en la Asociación Nacional de Locutores. Como ya es tradición los primeros días del año, pues siempre le pedimos a una amiga, a un amigo que venga a darnos sus predicciones. Y hoy, qué mejor que Rodrigo Fragosto me hizo favor de traer a esta extraordinaria mujer que vemos siempre en televisión, que la escuchamos y que hoy la tenemos presente aquí en la Asociación de Locutores para darnos sus predicciones. Y después de nuestra tradicional partida de rosca, ya se acuerdan que el que se lleve el niño tendrá, tiene compromiso con nosotros, pero también tiene una sorpresa que les trae nuestra invitada, una extraordinaria bruja, es la bruja Zulema. Vamos a darle un aplauso. Y bueno, pues vamos a comenzar. Zulema, si tomas asiento, entonces yo creo que vamos a... Bueno, antes de todo, muchas gracias por estar aquí con su servidora. Este, quiero agradecer a toda la gente que está en los medios de comunicación. Y ante todo, creo que... Palabra abierta. Hay que quitar de frente... Este, este. Casi no se oye por acá atrás. Ahí les voy. Y se ve. Bueno, ahí les voy. Gracias por estar aquí. Y este, me presento como la bruja Zulema, la más pegada de las brujas. Y estoy a la orden, voy a preguntar a la orden. Zulema, por aquí, en el mundo. Mucho se ha hablado de esto, de la muerte con Gabriel, o esa muerte. ¿Tú nos podrías decir si es verdad que la semana siguiente reaparecerá? Bueno, todo el mundo sabe que no hay una prueba que Juan Gabriel murió. Este, murió Michael Jackson. Murió, creo que un presidente importante, tuvo que hacer mucha obra. Y de él no se sabe nada. Entonces, vamos a tener una noticia fuerte. Ahí hay un señor que dice que solo no estuvo con él. Y aquí dice que hay algo que nos va a dejar con la boca abierta. Dice que algo revive. Más bien, yo creo que nunca murió. Entonces, vamos a tener una noticia. Y pronto, ya ni siquiera habla meses, dice días. Se ha mencionado también sobre el muerte de José José. Bueno, de hecho tenemos menos de dos meses para que esto termine. Y este, él ya está delicado de salud. Dice aquí ya muchos lapsos de la buena mental. Pero el problema no es tanto José José, sino aquí dice que quien está a un lado de él, como los grandes perros, va a morder la mano. Hay que tener cuidado con una mujer de test blanca, porque antes de morir, el señor José José, pues ya vendieron la muerte, ya vendieron la exclusiva. Entonces, hay que tener cuidado con la traición de una mujer joven. Y José José no dura más de dos meses ya. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Se va a ir el dictador? Fíjate que no. Aún no. Aún no. Dice aquí que todavía va a haber mucho robo, mucha traición, especialmente en el ambiente económico. O sea, no. Mucha traición. Mucho derrame de lágrimas y de sangre aún. ¿Qué le ha pasado con la acusación? Ay, bueno. Me prefiero tocar el tema. La brujería Sulema se aventó un ritual todo un año, donde yo quiero decir que demostré que la brujería que yo hice fue verdadera. Todavía el último día que estuve en el Estado Azteca, dije, va a haber problemas, va a haber lesionados, va a haber el señor viejo, se va a aventar una madriz ahí con alguien. Lo hizo. No creo que hubo por ahí problemas y empates. Pero yo no tengo por qué soportar que la gente me insulte, me ofenda, sabiendo que a mí nadie me pagó ni dio nada por mí. Entonces, es al diablo. Yo no tengo qué soportar. Gente tan malagradecida y que son mediocres y que no saben ganar. Sencillo. Si le mató la pasión con la parte presidencial, se decía que se iban a acabar, o sea, no quería que hay despeñamientos. Ellos ya tenían tiempo que no están en una relación. Dice aquí que ellos ya habían estado separados de tiempo atrás. La señora Gaviota, no tenemos menos de, hablamos unos cinco meses para que ella vuelva a renacer en la televisión. Pues hay que comer, ¿no? Yo creo que no hizo su mirada la señora. ¿Su lema? Sí. Es la periódica del Periódico del Día. Sí. ¿Sabes algo que va a pasar por Luis Miguel? Luis Miguel. Bueno, pobre hombre. Yo creo que si no le llueve, le llueva. Todo el mundo dice que está bien, que ya paró broncas. Pero aquí es que se va a tener un problemita legal también antes de unos seis meses, de nuevo. Anda muy metido en problemas de vicios. Este, quiero creer que es con algo de drogas. Entonces, la verdad, vuelve a recaer. Tiene recaída. ¿Sulema, qué va a pasar con nuestro presidente? Ya que se habla que tuvo una operación a corazón abierto. Hace algunos años. Ok. El señor lo veo con mucha protección de salud, a pesar de que sí está delgado de salud. De algo. Él ya tuvo, aquí dice que ya hubo dos problemas de intento de infartos. Ya tuvo problemas. El problema no es ese, sino que va a haber dos mandatos. Creo que como que le va a salir otro presidente que va a querer mandar igual que él. No sé de dónde viene, pero dice que hay alguien más que le va a querer dar como la contra. ¿Es algún fenómeno natural afectando el país este año? Sí, sí. Y de hecho viene en un lapso de Semana Santa. Y es fuerte. Fuerte. Sí, Ana. Sulema, los gruqueros han tenido muchos afectados, hay como mucha violencia, ¿qué ves en el ámbito de los gruqueros? Me da un poquito así como de pena porque la bruja Sulema tiene que decir lo malo, porque no hay esa riesga de decirlo, ¿no? Aquí dice que sí. Te voy a dar santo y señal. Va a haber un atentado, aquí habla la carta, quiero que todos lo vean. De alguien joven, de menos de 30 años, es blanco, bajito de estatura, y dice aquí que ya tuvo un intento, de hecho no salió al aire, la gente no lo supo. Pero aquí dice que vamos a derramar lágrimas, tal como el gallo salió. Y está muy pronto a seguir. De hecho habla la muerte de alguien muy jovencito en el ambiente grupero. ¿Será implantado en México el mismo sistema de Venezuela en el socialismo? No, no. Este, va a haber un poquito de contradicción. Hay mucha gente molesta porque pierde su trabajo, entonces las cosas no son tan fáciles como creen. Nunca en la vida, jamás. No. Che Cusco no se lo merece, pero la verdad no, ella le va a poner el cuerno. Esto no es duradero para él, nada, nada que ver. Venga que se le pase la fama y la Irina va a buscar otro más. No, no se lo merece, no me embarazo, no. Es más fácil que la exmujer salga con una relación estable y se case pronto que esté cuatro. Y ahí esa nación, y ahí esa nación. Entonces, ¿ya alguien se podría tener una relación con él y se la vuelva a sentar? Fíjate que aquí habla que ella va a tener una estabilidad, hay una propuesta de matrimonio y a su vida de ella va a cambiar, literal. O sea, ella es feliz. Lo que llegó a su vida, dice que no hay mal, que por bien no venga, a ella le va a ir muy bien, más que a la vez, sin duda. ¿Qué va a pasar con Angélica Rivera? Lo comenté hace ratito, ella va a trabajar de nuevo, porque creo que el marido la dejó sin calzones. Yo creo que no le va a ir tan bien, hay que trabajar, no le va bien, dice la carta de creyción. Otra preguntita. Dígame. ¿Algo sabes que va a pasar con Trump hacia México? Híjole, yo creo que si existieran tantas brujas como yo, ya hubiéramos hecho algo para que se muriera ese perro, ¿no? Porque nos ha dado ni la madre a todos. Entonces, la verdad sigue con lo mismo, es alguien poderoso. Hasta ahorita no creo que alguien lo tumbe de su poder, lo dudo. Y además se dijo que en la mayoría había embrujado a Friani. Sí. Sí, claro, claro. De hecho es una mujer de poder. Perdón, hay alguien que le da mucha protección a ella. De la noche a la mañana ella tuvo trabajo, éxito y dinero y toda la cosa, ¿no? Y no deja de molestarlo, a ella le gusta la dominación. Claro que sí, a ella. ¿Qué va a pasar con la salud de Marco Antonio Muñiz? No, 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 no. Fíjate que aquí hay algo que a él le hace que alargue el tiempo de vida. Él no tiene una estabilidad mental ahorita porque está delicado, pero creo que es que todavía hay un loco al desparo un ratito más. Dependerá un año está bien. Me preguntaron a quién. La salud de Marco Antonio Muñiz. Vamos a saber sobre algo delicado del señor. Creo que hay una enfermedad crónica y muy grave. ¿Quién que diga de qué se trata? Hay que tener cuidado de un cáncer. Algo grave, algo muy delicado. ¿Qué nos dices de Chabelo? Oye, ese güey tiene que morirse junto con Eva. Porque creo que Adán y Eva son parientes de Chabelo. Ese no se muere ni de broma. Ese Chabuelo. No. Les voy a platicar algo. Él tiene una mujer, dice aquí una bajita estatura de cabello blanco. Ella es quien va a padecer pronto. Él va a derramar lágrimas de alguien de su familia. Pero él no se muere. ¿Y don Vicente Fernández? Vicente, vamos a verlo. Bueno. Tampoco. Eso tiene impacto con la Zulema y el diablo, ¿no? También bien. Pero la señora ha estado dedicada a salud. La esposa. Ella es el abierto. Ella es bien. Y Alejandro Fernández, más medio machín. Pero pues bien. Ya. Claro. Bien. Zulema. Sí. Mande. ¿Se habla de una mujer que fallece artista, productora, locutora en el mes de marzo? Sí. ¿Qué hay de cierto? Sí. Y alguien que es muy renombrada. Pero ¿qué crees que es más fácil que de esa mujer no se hable porque nos manda a matar si hablamos de su nombre? Hay que tener cuidado con una sorpresa muy fuerte. Hay que tener cuidado con una sorpresa muy fuerte de esta mujer. Muy líder. Creo que todo el mundo lo sabe de quién se trata. Sí. 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 Pero con ella ni me meto. No me mando una bomba. Sí. 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 Fíjate que yo, mi respeto para esa señora ha sido una guerrera y a pesar de tanta porquería que la han hecho, no me cae tan mal. Es bueno y la verdad, entra al aire pronto y tiene un buen hombre, tiene un buen trabajo. La verdad sí. Su lema, Michelle Vieta provocó a Héctor Soberón con todo esto que pasó. Claro, claro. Aquí habla la carta de brujería, la carta de pérdida de vida. Esa señora ha sido una bruja y una falsa y traicionera y de todo a todo. Yo creo que todo el mundo le echó la pipa al señor Soberón, pero déjenme decirle que la señora está más bruja y es una satánica, una loca, porque tiene un familiar que está fuera del país y que le ha ayudado a hacer muchas maldades. Al final de cuentas, la abeja sigue sola, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar fuera de mamá que tiene cautiva esta que está en la ciudad y que se mató al país? Hay gente que ella tiene que tener cuidado con cómo habla, tiene que estar calladita, siente mucho seguridad. Es mi amiga, bueno, no mi amiga, la respeto, creo que ella ha sufrido mucho. Pero ha embarcado y ha desgraciado tanto a sus padres como a su hermana y ha hecho que todo pierda, porque la gente no todo el tiempo le toca estar arriba y ya cree que va a llegar a mandarle el poder. Es la verdad, no. Inclusive ella puede y va a tener problemas en la ley ahora, entonces mejor debería estar tranquila. No va a ganar ni el agua, no. ¿Algún divorcio de famoso? El mío. Ah, no es cierto. No es cierto. Bueno, dime quién quiere ser. ¿Y quién podría ser el primer divorciante de los matrimonios famosos que hay? Hay un buen. Tú pregúntame yo aquí con dos. ¿A Marta y Diego? No, no creo. Muy unidos. Muy unidos. De hecho hay un aumento en familia por ahí, un baby de alguien de... Creo que es una de las que solamente, ¿verdad? Sí, no, la verdad. Dime. ¿Tú? Sí. A ver. Oye, ¿quieren una pregunta familiar? Díganme el de los contextos. Va. ¿Te la digo? Sí. ¿La ola ola ola? Bueno. Cuidado. A ti me conoces. Ay, bueno, ahí te voy. Te voy a decir. Bueno, si realmente me permito, vamos a hablar de la herida de esta mujer, pues. Llevas dos cosas, dos relaciones fuertes, fallidas, que lo único que te han hecho es lastimarte. El viajero. Porque tú no estás bien. Tú tuviste una perna fuerte que hizo que todo se viniera abajo y tú perdiste estabilidad en todo mi raíz. Entonces aquí dice, la carta cierra ciclos para que llegue el amor a tu vida. Todavía estás a muy buen tiempo. ¿Tú también lo sabes? ¿Nuestro presidente va a bajar la gasolina como prometió este año? No, la verdad, no, nada. ¿Qué más? No sé. No sé. ¿Qué viene para mí? La selección mexicana. ¿Para qué? ¿Cómo se va a ir a la selección mexicana? Para siempre. Selección mexicana. Dice la carta de poquito, como siempre. O sea, siempre en una punta, pero jamás ganamos. Poquito. Nada. Es que ese tipo abusó de la mujer. O sea, si fue un abusador y él quiere calmar todo con dinero, pero creo que sí se le viene algo legal. Zulema, Rafael, Tavera. ¿Qué pasa? Allá. Atrás. Primero. Ahí les va. Si digo, no lo vayan a pasar en las redes porque yo estoy con Kate y con el Chapo. Fíjate que aquí él va a tener como un pactado y puede ser que él lo extradite de Nueva México. Hay algo. Hay una sorpresa que se cumplió. Zulema. Fíjate que no va a haber otra muerte como ella, pero alguien que mandó a hacer esto dentro de lo político se va a saber. Y es un varón, un varón güero, de lentes, no sé quién sea. Zulema. ¿Es cierto la muerte del senador y la gobernadora de Puebla o fue un mito? Sí, fue lo que acabo de comentar ahorita. De hecho, se va a descubrir quién fue el que mandó a hacer todo esto. Sí, fue verdadero. Sí, quién lo mandó a matar. Fue alguien de gobierno y de los datos. Pero dicen que están escondidos, que no están muertos porque los andaban buscando, estaban demandados por no sé cuántas cosas y que están vivos. No, están muertos. No, están muertos. Y de hecho, los mandaron matar. Están muertos. No, no. Ella va a hacer muchas cosas como una novela antigua y dice algo de éxito en México. Yo creo que aquí el cambio de México es de nosotros mismos. Ni un presidente, nada. O sea, el que quiere trabajar va a tener el varón. El que quiere ser pobre y huevón, siga a su casa. Aquí no hay. El cambio es nuestro. O sea, vamos a dejar de tonterías. Nadie. El cambio es mío. O de ustedes. El problema es que se viene para la Asociación Nacional de los Pueblos. Ah, no. Otro públos. Vale. ¿Qué? No. 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 Este, todo bien. No vamos a que cuidar a la jefa. Hay que tener cuidado con su salud. Que no se presione tanto. Que se cuida. Por acá, Solima, una pregunta. Sí. Para la Prensa Internacional Digital. Sí. Se dice que este año van a ser destruyendo los volcanes, Pocatépetl y probablemente el de Colima. ¿Y cómo lo ve con los terremotos en la Ciudad de México? Muy bien. Le voy a repetir. Va a haber uno en la Semana Santa. Y sí va a haber. Un, 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 algo de un volcán. Pero lo veo más en Colima que en, que en, que en Pocatépetl. ¿Y en terremotos cómo nos va? ¿Y en la Ciudad de México? Sí, lo comete también, pero yo creo que va a ser fuerte. Va a estar en, en, exactamente en el centro de la ciudad. Nos vamos a ver afectados, sí. Fuerte de nuevo. Magnitud como 85, 81, por ahí. Yo voy a asegurar que es un 7. 7. Gracias, felicidades. Muchísimas gracias. Va a tener apoyo en la cultura en México. Ya siete, ya siete. La verdad, no. Si ahorita toda la gente está encabronada porque se quitan el trabajo, como que se van a preocupar por cultura. La verdad, no, 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 no. ¿Por eso? Pues es que no creo que exista tanta cultura, tanta dictadura tampoco. Es lo que les estoy diciendo hace ratito. Lo que sí dicen las cartas es que vamos a tener como más gente, gente que robe, más gente que secuestre, más gente que pude de libertar a la gente con tal de obtener su institución económica. Porque no va a haber mucho trabajo. Entonces, yo creo que uno mismo, ahora ya, a que haga, exista delincuencia. ¿Qué ves con Silvia al final? Sí, señor. ¿Ella tiene algún problema por ahí de salud? ¿Algo más que de cabeza? Dice algo respiratorio. Pero ¿qué es que la veo saludable? La veo estable. ¿La salud de Tongo Lele? ¿La salud de Tongo Lele? Yo creo que ella ya no tiene un... está en un lugar como de reposo. Sí, yo creo que está como en un centro de... que la cuidan, vaya, no tiene una conciencia. No la veo bien. Sulema, se dice que este año vienen más de 15 mil inmigrantes a la frontera de México, Tijuana, todo eso. ¿Y cómo va a haber disturbios? ¿Y si se va a levantar el muro de Trump? ¿Cómo nos va a ir a estudiar? Bueno, vienen muchos migrantes, va a haber muchos problemas, va a haber muchos robos, va a haber gente sucia que va a llegar a perjudicar nuestro país. No nos conviene que ellos entren. Vienen a afectarnos. Muestran a niños que... para que nosotros nos tengamos... con buena verlos, pero en realidad quienes están atrás son gente mala, gente que ataque y que roba. Gracias. Sí. Sí. Lucero y Thalía. ¿Cómo? Lucero y Thalía. Lucero y Thalía. Fíjate que con Lucero las cosas están marchando bien. Habla... tiene una relación con alguien, aunque no ve un matrimonio, no un compromiso. Porque con ella bien. Thalía, a pesar de tanto dinero, es la mujer más pobre de espíritu. Ella nunca ha sido feliz. Perdón que me diga. ¿Cómo nos va en el cine mexicano? ¿Cómo? Yo creo que no habría tanto caso que valorar a la gente de afuera. Por ejemplo, la película muy conocida de Roma, que lo hizo alguien que es una indígena y que tenemos tanto cine tan hermoso nosotros y no lo hemos valorado. No, no. Entonces existe aquí, pero la verdad no hay quien le dé un renombre. No hay quien... ¿Y Aliza Paricio sigue con su carrera después de Roma? Esta vieja va a ganar algo fuertísimo. Le viene un cambio excelente. De hecho, vamos a volver a desarrollar la crisis de ella en algo fuerte. Mucho éxito de ella. O sea, su cambio viene fuerte aún. Eso todavía sigue aún. Su madre, ¿qué hora es decirle que le ayudaste a la abuela Zapata porque sus hermanas la han educado? Era un secreto, ¿no? No, baila, sí. Pues yo creo que hasta ahorita la abuela Zapata y Thalía están juntas, ¿no? Y quien les mordió la mano se han estado retirando. Yo creo que ya está bien. Le ha ido bien. Sí, lo tengo. Bien. ¿Alguien dijo por ahí que López Obrador iba a enfermar y que iba a terminar mandando, gobernando en el país sus cosas? ¿Eso será verdad? No. Quien está atrás de López Obrador es un varón blanco de cabellón. Blanco. Y no es precisamente la mujer. Es alguien de su sangre de él. No es más, se dice que Donald Trump va a tener un atentado. Y si es así, la libra o se reelige. Este, sí hay atentado, pero él está muy protegido. No creo que lo saquen. Ahorita no. Es que ella nunca ha sido feliz. No abre el amor. A los de los hijos, ¿no? Pero ella no ama a nadie más que a sus hijos. ¿Cómo está la relación entre López Obrador y Nicolás Maduro? Son hermanos de López Obrador y Nicolás Maduro y Nicolás Maduro y Nicolás Maduro. La delincuencia va a haber aún más. Ha habido muchos muertos desde que él entró. Creo que ha sido peor. La verdad, creo que es peor. ¿Qué hay que decir todo? Que dicen que tiene que ser un poder y que no ha estado con el individuo de las ciudades? Es que está hablando más de lo individuo. Es que también tiene que ser un poder y no sabe que hay alguien muy fuerte detrás del Chapo. Entonces, ella le está jugando mucho al individuo. Se habla que una familia de 10 regresa a Televisa en unos días. que regresan a la televisión con una familia de 10. Sí, bien, la verdad. Ya van a hacer 11. Él tiene un problema de pulmón, pero creo que está bien. Creo que hay algo que le implantaron. Hablar de algo natural. Y él está muy bien. ¿Cómo le va económicamente al país es que hay? Bien. Mira, el dinero existe. México es un país rico. Lo que existe es gente huevona, que explota el país. ¿Quién no quiere trabajar? ¿Qué pasa con el ejército internacional zapatista este año también? Es un nuevo gobierno que se va a enfrentar contra el presidente. Eso es lo que hablé hace rato. O sea, va a haber un mundo y le puede... Ellos deben saber. Quiero saber si el presidente de Brasil va a intervenir favorablemente por el pueblo venezolano, como él lo dijo en su campaña. ¿Cómo crees? Es como las luchas. Se peren aquí y todos son amigos. ¿Cómo crees? Es que ellos tienen contacto y yo da dinero. O sea, igual no lo... Tienen un trato de no ser lo público. Pero ellos tienen contacto y no es lo mismo. Yo soy cantante de género ranchero y de actriz de cine. En mi ámbito, ¿qué crees que me vaya mejor? ¿En el canto ranchero o en el género ranchero o como actriz de cine? Mira, ahorita la mujer ha sido muy marginada en música. Y aquí dice que hay mucho machismo en el ambiente. Entonces, yo te aconsejo que te pongas bien perra y que lo que es por tu lugar, hija, y te hagas una brujería y te quedo donde a ti se te la gana. Se creó el monumento zapatista en la época de Salinas. Se supone que lo hizo para mejorar más en el gobierno porque se alzó, iban a meter a Puebla y a Guajara. Y no jalaron. Nada más se quedó ese zapatista. La misma mano santa que quiso hacer aquello lo está moviendo ahorita. Fíjate que no. No es el mismo. Si no hay alguien del nuevo gobierno que se está metiendo con aquella gente, acá ya no. Nada más me mandan a matar por su culpa. ¿Cómo le va a ir a Rodrigo Fragoso este año? ¿Cómo le va a ir a Rodrigo Fragoso este año? Con mis calzones y mi brujería a toda madre. Yo lo cuido, hombre. Zulema, tengo un proyecto de trabajo para iniciar en el mes de enero. ¿Cómo me va a ir? Mira, te voy a platicar una historia. Tú tienes ahorita una carga atrás de ti. Estás muy preocupada por alguien de tu descendencia. Y tus cosas no te han salido bien porque has tratado de resolver a alguien de tu sangre. Entonces, mientras tú no cierras esto, todos tus proyectos se caen. Porque estás preocupada por algo que ni siquiera es tu hijo, mija. ¿Venezuela? No, tú tienes un hijo que anda mal. Hay algo malo en tu casa. Luego hablamos de él. ¿Nos vamos con rituales? Sí. ¿Pueden traerla? Yo quiero dar una primicia para ustedes. Porque yo no me sé lo mismo que todo el mundo, ¿no? Que el ritual... No, no, no. Vamos con el negro. Con que la gente se agarras la velita y te limpias y que la regalas. Sí. Por favor. Entonces, la bruja Zulema va a ser un ritual a mi manera. Yo me traje aquí. Lins, abajo. Una cabecita. Para ofrecer a mis enemigos. Entonces, todo el mundo dice, es que Zulema, no hay que ser mal. Y la verdad. Pero todo el mundo tiene enemigos, mis hijos. Entonces, aquí, ustedes van a... Yo voy a ser ritual para toda la gente que está aquí. Y toda la gente que me dé. Para que todos los enemigos que sean de aquí, que todos aquí, se retire. Y de no tengan miedo, esto no es sacado. Nada más son los goos de la Zulema. ¿Va? Y luego, por aquí me tengo otra cosita. Se metió un señor, fue quien me quitó. No, por aquí me lo hago las manos. ¿Va? Esta es una lengua de reza. Y yo aquí vamos a ocupar para que tengamos el trabajo, nos vaya bien y no tengamos chismes. Mi enemigo usa nuestro alrededor, ¿va? Para todos los presentes. Se pasen de lanzas y hablen bien, mi enemigo. Y luego, les traje otro ritual. Este es para la gente que les ha ido mal en el amor. Entonces, agarran un corazoncito de esta forma. Y van a meter en esto, y pique la foto, del que quieran ustedes joder. Y no van a tener, si no es por las buenas cuartas. Entonces, ese es mi ritual. El corazón para el amor, la lengua para los enemigos, y la cabeza para el que se meta con ustedes. Ese es mi ritual. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por ahí le traje un regalito a este. ¿Alcance? ¿Dónde razón se le pregunten? Mira, tenemos que dejar. ¿Listo? Sí, te lo puedo hacer. Ah, creo que tenemos una rosca. Ahí. ¿Quieres? Mándeme. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mándeme. Pero, ¿y después qué se hacen con el corazón, la lengua y la cabeza? Ah, bueno. Si te quieres joder al enemigo, la cabeza manda al bantión. Si quieres taparle el hocico a quien te esté molestando, agarras la lengüita y hay que aventar la voz negras. Y si quieres que el amor se quede contigo, entiérralo en una noceta y ya se queda. ¿Va? 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 Bueno, eso yo ya lo... ¿Va? 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 Ah, eso ya lo hago yo. Si es que se quede contigo, lo hago. Pero no. Oye. Si, Rodrigo Horta me va a hacer el favor de entregar unos regalitos aquí con ustedes y en la junta de la señora donde anda. Por favor, un fuerte aplauso para esta gran señora que ha estado con nosotros. Y le pedimos a nuestra presidenta... Les vamos a pedir que no se suban, por favor. A nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, la doctora Rosalia Bohm, que nos acompaña hasta este escenario. Augusto, ¿qué te pareció esta noche? Excelente, naturalmente. Muchas gracias, Zulema, con el aplauso de todos. Y sobre todo, suplicarles. Miren, se va a hacer un acercamiento de algunos objetos que trajo Zulema. Por favor, les suplicamos no subir al escenario. Se los suplicamos respetuosamente para que todos tengamos la misma atención, porque todos merecen la misma atención. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ella va a ir determinando cómo lo va a hacer. Nosotros se los transmitimos, pero por favor, nadie se suba al escenario. Se los suplico, respetuosamente. ¿De acuerdo? Sí le pedimos, atentamente, a nuestra presidenta, tenga la gentileza, Rosy, de venir con nosotros, por favor. Ya viene en camino, ya viene en camino. Por favor, si aquí le abren paso, para que pueda estar... Sí, pero... A ver, si alguien me hace el favor de acompañarla, para que se lave las manos, por favor. Por favor, ahí viene nuestra presidente. Por favor, con cuidado ahí al subir, con cuidado. Rosy, pásale, por favor, en lo que se va a lavar las manos. Ahí va, este, Carlita, apoyarla. Gracias, insisto, respetuosamente. Sí, todavía vamos a continuar. Pásale, Rosy, para que estés... Mientras se da la situación de que su lema se va a hacer las manos en este instante, por comodidad, regresa con nosotros. Queremos, queremos pedirle a todos y cada uno de ustedes que nos hagan el honor de considerar el orden que vamos a seguir también para partir la rosca. Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que... Todavía... Sí, todavía no. Creo que se pueden cerrar las manos justamente para prenderla. Y todavía falta para la partida de rosca. Creo que va a ser algo más. Por eso te estaba solicitando. Vamos a mantenernos un momentito ahí y ahorita nos dirán la dinámica, por favor. Sobre la dinámica de partir la rosca, en el momento en que se vaya a partir la rosca, va a ser subiendo, cortan su pedacito y se bajan. Y unos van haciendo ese recorrido para que todo el mundo lo pueda hacer con calma y vayamos viendo quién se lleva el niño. Y además, lo que había dicho Rosy, compromiso, ahí tenemos la lista para que cada quien se vaya dando, le tocó al niño o le tocan tamales. ¿De acuerdo? Así es que esa es la dinámica de la rosca. Lo que su lema determine, ahorita que regresa, respecto a esto, lo va a hacer con nuestra presidente y ella se termina. Así es. Y por ahí le decimos a mi querido hermano Molina, que nada más nos faltó el whisky esta noche. El whisky, los señores están esperando. ¿No hay ritual mágico? Ah, tequila sí hay. No hay ritual mágico si no hay licor. Ah, qué bueno. Ah, mi hermano, por favor. No, muy bien. Señor secretario, ya nos hizo el favor. Siempre, siempre, siempre. Veemente, ve en este acercamiento. Y ahí está ya el licor bendito. Perfecto. No hay ritual de magia si no hay licor. Y esta noche, sí lo ha habido. Vamos a pedirle a nuestra invitada que nos acompañe para darle velocidad dinámica a este evento. Ya que son muchos los invitados, lo cual nos da muchísimo gusto. Y queremos que todos se lleven su pedacito de la rosca para que traigan tamales. Bueno, pues aquí ella va a determinar cómo lo vamos a hacer. Bueno, quiero decirme que Gerardo fue el que hizo las roscas. Muchas gracias a Gerardo Ojeda. Y bueno, pues a ver cuántos niños le puso acá la rosca. Muy bien, pues esperemos que sean muchos. Lo bueno es que son los que vienen en la rosca. Imagínate que fueran de deberes, Rosy. Muy bien. Este ritual yo lo voy a hacer para toda la gente que está aquí con nosotros, para Rosy. Y para toda la gente, para que ustedes pidan que de nuevo ya vienen los trabajos, los saludos, en el dinero y en el amor. ¿Vale? Que todo se conceba de todo corazón para ustedes en salud. El trabajo que nos cae. ¿Se siente mejor? Ah, no, amor no. Que le piden la mano de los enemigos no se acuerdan. ¿Todo que eres la mejora? Sí, claro. Se inaugura el amor desde el día de hoy. Muchas gracias. Que así sea un fuerte aplauso, por favor, para nuestra invitada. Y ella nos indicará cuál es la dinámica para todo esto, por favor. Vamos a ir partiendo las roscas, no sé si son tan amables. Por favor, en orden, se van formando para que vayan subiendo, pero va a ser de uno por uno. Por favor, les quiero pedir orden para todos. Miren, espérenme, 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 para que no se desvanezca. Van a pasar así, por línea, por línea. Para que tengamos orden, porque si no, van a poner en orden. Si, 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 Gracias.